Hola, soy Carlos Skaffi y en línea con siempre generar capacidad reflexiva sobre temas de contingencia para nuestro país, para Chile. Quería compartir hoy con ustedes un post que me llamó mucho la atención, que fue publicado en las redes sociales del gobierno en horas de la mañana, que de manera muy singular, en este caso nuestro gobierno saludaba o festinaba o se sentía alegre o muy complacido porque decían que estamos avanzando en materia de seguridad y que se estaba disminuyendo la tasa de homicidios. Concretamente el titular, lo voy a leer, dice Chile avanzando en seguridad disminuye la tasa de homicidios. Yo les pregunto a ustedes si en efecto esta es una cuestión de percepción errónea, es una cuestión que se publica bajo la óptica de quienes se mantienen seguridad de manera permanente, pero desde la óptica de usted, del chileno de a pie, del chileno que vive, por ejemplo, en un cerro en Valparaíso, siente eso, siente que estamos viviendo en un país más seguro y por otro lado vanagloriarse o jactarse que estamos disminuyendo la tasa de homicidios. ¿Es para transmitirlo en redes sociales? ¿Ah? Es decir, ojo, estamos logrando que maten menos chilenos. ¿Es motivo para generar elogios o reitero, para vanagloriarse? La verdad las cosas que a mí no me queda muy claro en absoluto. De hecho, me llama mucho la atención y cuando veía este post en horas de la mañana en diversas redes, en algún minuto pensé hasta que era un fake, pero no, no lo era. De hecho, está publicado hoy y algunas autoridades de primer nivel, naturalmente me refiero al cargo que ocupan, se han pronunciado y reafirmado en ello, ¿no? Pero valgan verdades ese necesario que mencionemos algunos datos que señala dicho post, como por ejemplo que, reitero, el titular es Chile avanzando en seguridad disminuye la tasa de homicidios. Y algunos datos que nos entrega este post es que menos mausoleo narcos en los barrios. Yo creo que el que haya menos mausoleos narcos en los barrios no debería, nunca debió haber sido un tema del que hoy nos deberíamos jactar. La verdad las cosas es que nuestra autoridad, nuestro gobierno, nunca debió haber permitido que tuviéramos la presencia de narcos. O sea, plan calle sin violencia, ¿ah? Oiga, lo natural es que la violencia esté controlada y que no nos tuviéramos, no, en este caso el gobierno no tuviera que jactarse, no tuviera que sacar un titular por cuestiones obvias que son propias del quehacer nacional y particularmente de la cartera de interior. Se habla también de la colaboración internacional contra el narcotráfico, oiga, en buena hora, pero eso es una labor de cualquier gobierno. Todos los gobiernos por convención internacional luchan contra el narcotráfico, pero no es algo que lo tengamos que andar señalando o publicando, ¿no? De igual forma, resguardo de la frontera norte, ¿ah? Que hay que decirlo también, nuestras fronteras son súper porosas, pero decir de que estamos resguardando nuestra frontera norte, oiga, eso reitero, no merece ningún titular, por eso que les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esto, ah? Es como que, oye, estamos patrullando las calles, qué bueno, es la obligación, ¿ah? Para eso son autoridades, ¿ah? Destrucción de armas de fuego es algo, nuevamente, que por convención internacional los países lo hacen, ¿ah? Para eso son países que claramente tienen, pues, asumido la protección de sus ciudadanos, acompañada naturalmente de una política de seguridad y orden interno, tal cual como, por ejemplo, lo es los vehículos de patrullaje interno, primera política nacional contra el crimen organizado. Reitero, la verdad, las cosas que yo estoy consternado, ¿ah? Estoy consternado con este post, no puedo creer que en efecto el gobierno, la actual administración, reitero, ah, soy muy consciente que he utilizado muchas veces este término, ¿no? Se van a gloria de cuestiones cotidianas, ah, que deberían hacer como, naturalmente, gobierno que son. Nuevos vehículos para carabineros, masiva incautación de armas en cárceles, nuevos puntos de controles móviles, gabinete pro seguridad, bloqueo de señal telefónica en cárceles, más iluminación pública. Y termina, finalmente, diciendo Chile avanzando. La verdad, las cosas que yo no entiendo hasta ahora cuál sea el avance, pero, finalmente, me gustaría escucharlos a ustedes, a quienes les agradezco nuevamente por estar comentando, revisando estos post y, sobre todo, ayudándome a generar capacidad reflexiva para nuestro país, para Chile. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches.